hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Juan Océ y el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un desvanecido sin los aumentos trampa así lo llaman algunas personas al aumento de la punto 5 o sea de la media y el aumento de la 1 y medio para mí no son trampas simplemente son objetos que nos ayudan a facilitar el trabajo les pido por favor que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes sociales que siempre las dejo aquí en la descripción del vídeo junto con los vídeos que yo sé que más les van a servir más les van a funcionar como cómo hacer un fade desde cero cómo cortar con tijera cómo hacer un fade desde navaja cómo borrar la línea del acero así que vayan y chequen todos estos vídeos que están increíbles comenzamos vamos a comenzar los primeros pasos ya se los deben de saber que es pulir la zona con el aumento de su preferencia en este caso yo lo estoy haciendo con el aumento número 1 continuación vamos a marcar nuestra primer línea guía con la cero les voy a enseñar cómo podemos desvanecer del acero a la 1 sin necesidad de utilizar el peine de la media recuerden que siempre tienen que pasar la máquina bien parejita para que el cabello quede bien cortado bien uniforme vamos a continuar puliendo bien la zona ya que nos quede pulida vamos a seguir abriendo la palanca y marcando una nueva línea guía hace poco vi un vídeo de un barbeo que ya es muy popular es muy bueno se llama johnny style 05 busquenlo y dice en uno de sus vídeos que si no marcas líneas no tienes que borrarlas y considero que es un punto muy profesional un este un consejo muy profesional pero se vea sólo como para avanzados porque principiantes e incluso intermedios todavía no saben utilizar los aumentos a la altura indicada sin marcar una línea guía así que practiquen demasiado y no se rindan para volar para borrar esa línea perdón vamos a poner la palanquita a la mitad y seguimos desvaneciendo una vez terminado esto aquí es donde va el secreto el truco de desvanecer sin la ayuda del peine de la media aquí ya vamos terminando de borrar esa línea del acero y a continuación viene el secreto cómo lo hago recargo la pancita de mi máquina y simplemente deslizo hacia arriba obviamente recargando un poco más un poco menos dependiendo el largo de cabello que quiero obtener si quiero que el cabello sea un poco más largo voy a inclinar hacia mí la cuchilla si quiero que sea más corto voy a inclinar hacia el cuero cabelludo hacia el cráneo mi cuchilla entonces yo quiero borrar de la regular natural a la uno tienen que ahí calcularle practicar identificar la posición de la máquina para que se desvanezca sin necesidad de utilizar el peine trampa como algunos lo llaman que sería el aumento del punto 5 el aumento de la media es muy sencillo y es una gran opción para aquellas personas que no pueden tener este peine no lo pueden encontrar no tienen la posibilidad de adquirirlo y quieren desvanecer de una manera bastante eficiente es cuestión de práctica en este caso lo estoy haciendo en un plano amplio si se dan cuenta casi casi el fade está en toda la cabeza o sea no está comprimido para que tengan mayor apreciación de él para que se noten más cómo se ve cómo queda cuando no utilizas un peine de la media es lo mismo con el peine de la uno y medio sería desvanecer de la 1 con la palanca abierta al número 2 es un poco más complicado porque el cabello ya es más largo pero es muy posible y con la 1 es muy 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 fácil hacer esa técnica aquí estamos borrando la línea de la 1 si se dan cuenta yo marqué mi 1 hasta la parte superior del cráneo y ya lo estoy desvaneciendo es prácticamente lo mismo aquí nada más tienen que pasar la máquina rozando recargan la pancita de la cuchilla y rosa nada más el cabello miren fíjense este es otro ángulo para que puedan apreciarlo bien fíjense la punta de mi cuchilla no está inclinada hacia el cuero cabelludo está un poco digamos vertical así tienen que pasar la máquina de manera vertical y vean cómo se ve casi una línea perfecta en el cabello de mi cliente y tomando en cuenta que el cráneo es redondo ahí les señale con qué parte se tiene que recargar la máquina para no echarlo a perder así es como tienen que inclinar su máquina sacar la cuchilla para que puedan lograr hacer un desvanecido sin el aumento de la punto 5 o de la 1 y medio es cuestión de práctica no se me desesperen siempre me llegan comentarios de que es que no me sale es que tú sé gente es que me da miedo ustedes no se rindan así quedó más o menos este lado y ahora vamos a hacer el lado contrario para que puedan apreciar ya me adelanté en los pasos ya marqué la 0 y ya marqué la 1 ahora vamos a limpiar esa zona un poquito más empezar a bordar vamos a llegar de la 0 a la 1 de nuevo cómo lo vamos a hacer muy sencillo abriendo nuestra palanquita y deslizándola de manera vertical sobre el cráneo recargando la pancita de nuestra máquina para lograrlo miren ahí iría el aumento de la media pero no lo vamos a utilizar esta ocasión vamos a aventarlo por ahí limpiamos bien con el cepillo abrimos la palanca y con esta parte que le estoy señalando podemos regular el largo que queremos si queremos más corto pegamos la punta de nuestra máquina al cráneo si queremos más largo sacamos la punta y sólo recargamos la pancita miren aquí estoy pasando de manera vertical la máquina para lograr ese desvanecido que tanto estamos buscando recuerden que siempre buscamos no dejar líneas eliminar cualquier tipo de línea que llegue a quedar en el cabello para que el corte se vea uniforme de un mejor aspecto y se vea bien hecho porque he notado que en la cultura afroamericana pues allá costumbran mucho ser el fake de hecho ahí viene el de esos desvanecidos vienen de ahí y cuando un afroamericano ve una línea en algún corte es un insulto horrible o sea es un insulto muy muy grande que un barbero te deje una línea en un corte así que evítenlo les pido una disculpa por mi voz pero es que el frío y el cambio de clima me está afectando un poco entonces estoy un poco amormado pero continuamos si se pueden dar cuenta cómo deslizo la máquina de manera vertical sobre el cráneo aquí se aprecia bastante bien del lado miren si quiero más corto pego la punta de mi máquina si quiero más largo despego la punta de mi máquina pero sigo pegando la pancita de la cuchilla y así de sencillo se borró esa línea de la media ahí parece que utilice un aumento pero no lo hice amigos ahora vamos a abordar la línea de la 1 como abriendo nuestra palanca recuerden que siempre abriendo cerrando la palanca podemos borrar líneas las que nosotros queramos si queremos un fade más comprimido podemos eliminar ese aumento de la media y pasamos desde la regular natural hasta la 1 sin ningún problema y se ve muy oscuro les agradecería mucho si se suscriben a mi canal ya que es completamente gratis y me están apoyando bastante no necesitan tener un canal de youtube ni nada de eso simplemente piquen en suscribir activen la campanita para que les llegue la notificación y eso es todo esto fue todo por el día de hoy espero les haya funcionado el vídeo y nos vemos en la próxima